7.47 minutos de la mañana sigue con nosotros Benito Urrea, coordinador general de la mesa social de Caracas. Señor Urrea, ¿qué significa para una sociedad como la venezolana? Con esta crisis económica que estamos viviendo, con el tema de las comunidades que están cada día más deterioradas, basura, hueco, falta de agua, falta de luz, que se le quiera dar rango constitucional a las comunas de las que se viene hablando desde hace muchos años atrás, pero que hoy por hoy no cuentan con credibilidad o al menos la gente siente amenazada cosas como por ejemplo sus propiedades. Bueno, miren, una oportunidad como esta que ustedes nos están dando para hablar, no podemos despachar los temas así, porque tenemos que decir las cosas completas. ¿Dónde nace el problema? El problema nace en la elección de una constituyente de una manera irregular, en la que solamente el 50% de la población pudo ejercer el sufragio universal, directo y secreto, y el otro 50% hizo unas elecciones extrañas, raras, donde se inició una constituyente que se constituyó y que tenía como finalidad elaborar una nueva constitución de carácter socialista, al cual hay que ponerle apellido socialista marxista, porque este socialismo no es la socialdemocracia, el socialismo liberal, el socialismo cristiano que construyó Europa y que ha avanzado en democracias importantes en América Latina, es un socialismo de carácter marxista inspirado en Rusia, en los países comunistas. Así que déjalo claro. Entonces, nosotros emprendimos un debate, una batalla de opinión pública, cuando el 21 de octubre el señor presidente de la república, en el Congreso, en la clausura del Congreso de Comunas y Movimientos Sociales, ordenó a la Asamblea Nacional elevar arranco constitucional, o sea, constitucional de las leyes del poder popular. ¿Qué significa esto? Para aprobar estas leyes en todo el marco de una constitución, es obligatorio a la constitución, hacer un referéndum, entonces pareciera ser que lo que se pretende es convertir las leyes en leyes constitucionales para ahorrarse el referéndum y que el pueblo opine. O sea, una vez más hay un vericueto para evitar la consulta al país. ¿Y cómo evitar que eso pase, señor Urrea, cuando vemos a partidos políticos enfocados en otros temas, más de diarismo o de señalar al gobierno como responsable de los problemas de la gente, que en su mayoría la gente lo ve así, y no de estos temas tan profundos que son, si hablamos de ideología, son importantes? Bueno, yo creo que este es el momento de los intelectuales, los intelectuales que estudian la ideología. Este es un debate ideológico, fundamentalmente, entre el Estado comunal y el Estado democrático. Este es un debate ideológico. Entonces aquí el papel de los intelectuales es fundamental, porque hay que educar al país sobre estos temas. En un momento en el que el país está procurado por conseguir un poco de harina de maíz, un poco de queso, un pollo, unos huevos, que no tiene dinero para... pero que la causa de esos problemas proviene del sistema de gobierno que se está tratando de implantar. ¿Cree que hay intención del gobierno nacional con calificar o con colocarle rango constitucional quizás eliminar gobernaciones y alcaldías? Ese es el objetivo. Fíjate, estas elecciones municipales, según el análisis que yo hago, tienen como finalidad, no nos vamos a alejar de lo que me preguntaste antes, pero vamos a introducir esto. Fíjate, en la ley de ordenamiento territorial, que tiene unos nombres fondosos que uno no se acuerda cómo son, pero que es el ordenamiento del territorio, se establece un modelo de agrupación de estos consejos comunales. Se agrupan en comunas, las comunas se agrupan en ciudades, las ciudades se agrupan en distritos y los distritos se agrupan en el estado comunal. Esto es exactamente igual a la federación rusa, exactamente un calcado. Inclusive las federaciones regionales y la confederación rusa. La federación rusa está en estos días reunidas con el gobierno, que está por aquí en Venezuela, he oído hablar. Entonces es la copia, un calco de la organización, de los sistemas de agregación que tiene Rusia. Ahora fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a la ley de consejos comunales, ahí nace un problema. En lo que está el tema de las definiciones, se define la economía dentro del consejo comunal. Y ahí se define que la propiedad es propiedad social. Y eso no tiene nada que cuestionar. Yo soy partidario de la propiedad social, de las cooperativas y todo eso. Es un sistema exitoso que ha funcionado en el mundo. La mayor empresa automotriz de Italia, que todos conocemos la marca, es una cooperativa obrera. Nació y creció y ahora es lo que es. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no se mencionan los otros tipos de propiedad. Es decir, se obvia la iniciativa privada, o sea, la propiedad privada, la iniciativa individual, el derecho de competencia. Es decir, que se elimina por completo el modelo de la economía liberal que ha hecho progresar a nuestros pueblos, que ha generado millones de empleos, ¿verdad? Y que a través de los sindicatos se ha equilibrado los salarios y han permitido la elevación del nivel de vida de nuestros pueblos. Entonces, cuando uno ve eso sumado aquí, en Venezuela habían 650 mil empresas, decía ayer el doctor Voti en un programa de televisión. Y en este momento están quedando 250 mil. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Todo lo que ha ocurrido en torno a la empresa privada ya no es la revolución violenta que destruyó el capitalismo, sino porque por una vía, como se ha venido manejando, destruyendo la empresa habitada, se está destruyendo el sistema capitalista. Señor Urrea, tengo lamentablemente ya que ir despidiendo, porque se nos acabó el tiempo, se nos hizo muy corto. Quería saber la fecha y el lugar de este foro, Estado Democrático versus Estado Comunal, que está promoviendo precisamente la Mesa Social de Caracas. ¿Dónde va a ser? Bueno, ese foro va a ser en el edificio José María Vargas, que está frente al CNE, en la sede Pajaritos. Sí, en el piso 8, donde está el auditorio en Simón Rodríguez. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el próximo miércoles a las 9 de la mañana y quiero invitar a todos los dirigentes sociales de la zona metropolitana para que nos acompañen ese día. Bien, señor Urrea, muchísimas gracias. Encantado de haberlo tenido por acá. Las redes sociales del señor Benito Urrea es arroba Benito Urrea 1 en todas las redes sociales. Sí, por allá nos... ¡Gracias!